En un mundo jodido donde existen los demonios Nos encontramos con nuestro protagonista Tanjiro Un cabezón con la frente más grande que mi piz Un pan de dios que ayuda a todo el mundo Su familia es un tanto numerosa Pinches padres calenturientos Su padre murió y él tendría que encargarse de su familia vendiendo carbón Hasta que cierto día de regreso a su casa ya se había hecho muy noche Este señor de dudosa procedencia le dice que es muy peligroso Y le ofrece quedarse en su casa ¿Qué es más peligroso? ¿Volver a tu casa de noche o quedarte en la casa de este viejo? De esa forma violaron a Tanjiro F No, obviamente no Pero mataron a toda su familia a excepción de su hermana Todo lo había hecho un demonio hijo de fruta Musan Pero ya lo conoceremos más adelante Ella es Nezuko, la hermana de Tanjiro Lastimosamente se convirtió en un demonio y está a punto de matar a su hermano Hasta que empieza a llorar Ella no quiere hacerlo En ese momento llega Tomioka, un cazador de demonios y un pilar Cuando estaba a punto de matar a Nezuko Tanjiro lo evita y le suplica que la deje vivir Pero no, ni madres Tiene que pelear Y sorprendentemente el pendejo del tapioca casi casi muere Muy aparte de eso, Nezuko está protegiendo a su hermano Y Tomioka les da la oportunidad de seguir viviendo Siempre y cuando Tanjiro se haga responsable de ella Y se convierta en un cazador de demonios Oh, hola Oni carnales De anime en goben Como están Yo soy Goedi Y este es el resumen de Kimetsu no Yaiba Temporada 1 En unos minutos Bueno, ellos tienen que ir con Urokodaki Un antiguo pilar y maestro de la espada Tanjiro tiene que cargar a su hermana dentro de esta cesta Ya que los demonios se desintegran por la luz del sol Lo bueno es que se hace pequeña Imagínate las posibilidades No, otra vez no No quiero volver a la cárcel Técnicamente no dije nada de malo En el camino se topan con este demonio Después de una dura pelea Tanjiro no puede matarlo Ya que siente lástima por él Al final él solo desintegra En ese momento aparece Urokodaki Y le da semejante sopa por pendejo Ya que si quiere ser un cazador de demonios Tiene que matar demonios Es como que yo quiera hacerla feliz todos los días Pero, pues, no existe Conchasumari Sniff, sniff Bueno, igualmente Tanjiro no hubiera podido matar a ese demonio Ya que ellos solamente mueren quemados por el sol O que sus cabezas sean cortadas por una espada especial La Snitchering Ok, antes de que Tanjiro se convierta en el discípulo de Urokodaki Tiene que pasar por una prueba Y gracias a su olfato súper desarrollado logra hacerlo Literal, de un pedo lo matas al tipo Es así como comienza su entrenamiento El cual es muy duro Desde subir y bajar las montañas con trampas peligrosas Hasta ser aventado desde un acantilado Todo eso durante un año y medio Mientras que Nezuko estaba durmiendo Como no devoraba humanos Esa era su única forma para seguir con vida En todo este tiempo Tanjiro aprendió sobre la respiración Ya que para ser un espadachín tienes que utilizar el aliento Y si tienes asma, pues, cagastes El entrenamiento final de nuestro ofrendón sería de romper esta roca Algo que es totalmente imposible para él Por más que continuó entrenando, no podía romperla Hasta que terminó rindiéndose En ese momento aparecen Sabito y Makomo Y lo empiezan a entrenar Enseñándole a utilizar la respiración de manera correcta Hasta que después de 6 meses logra cortar la roca Y resulta que Tanjiro tenía esquizofrenia Ya que Sabito y Makomo habían muerto hace unos cuantos años Ellos eran los discípulos de Urokodaki Y lastimosamente todos sus discípulos, a excepción de Tomioka Murieron en la selección final Es por eso que este viejito no quería que Tanjiro vaya Y le puso un reto imposible Pero bueno, nuestro ofrendón asiste a la selección final Para ser un cazador de demonios Donde una gran cantidad de mocosos se reúnen con el mismo propósito En esta prueba tienen que sobrevivir durante 7 días Derrotando a los demonios con quienes se encuentren Tanjiro lo viene haciendo de la fruta madre Hasta que le tocó enfrentarse con este demonio mamahuevo Quien se dedicaba a matar a los discípulos de Urokodaki Después de unos buenos madrazos Tanjiro logra ver este hilo El cual significa la debilidad del demonio Y logra cortarle la cabeza De esa forma pasaron los 7 días Y solamente lograron sobrevivir 5 mocosos El ofrendón de Tanjiro La calladita de Kanao El llorón de Zenitsu El cara de culo de Genja Y el demente de Inosuke Este ya se había ido Oye, antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Nuestro ofrendón regresa con Urokodaki Y por fin Nizuko había despertado Después de unos 15 días Le entregaron su espada Y también se le fue otorgado un cuervo El cual le rompería las bolas Cada vez que haya una misión Urokodaki le había regalado una mochila de madera Para que pueda transportar a Nizuko Y de esa forma Se dirige hacia su primera misión En cierto pueblo Las niñas de 15 años están desapareciendo Y en vez de llamar a la FBI Mejor hay que llamar a los cazadores Después de buscar y buscar los encuentran Se tratan de estos 3 demonios Quienes pueden generar portales O algo así Tanjiro está acorralado Y Nizuko sale para ayudarlo Ya que resulta que Urokodaki La había hipnotizado Algo por el estilo Y ahora ella tiene que proteger a los humanos Y después de unos cuantos putazos Derrotan a estos demonios Lo malo es que Tanjiro No pudo conseguir información de Musa La siguiente misión será en Tokio Y como este afrontón no está acostumbrado A estar con tanta gente Le empieza a dar ansiedad Hasta que de la nada Un olor asqueroso aparece Tanjiro lo sigue Y se trata de Musa Este desgraciado se hacía pasar Por un humano normal Es más Hasta familia tenía Para deshacerse de Tanjiro Convierte a una persona en demonio Y con la caminata lunar La muy perra se escapa Pero nuestro afrontón Le dejó bien en claro Que algún día Le partiría a su madre Cuando todo estaba a punto De irse al carajo Aparece Tamayo y Yushiro Dos demonios buena gente Que ayudan a que las cosas se calmen Tamayo era la compañera de Musa Pero gracias a ciertos acontecimientos Logró liberarse Ella también puede convertir a los humanos en demonios O por lo menos lo hizo una vez Ese sería el caso de Yushiro Un cara de culo Que es más simpático que Escanor El muy desgraciado Le dijo fea A esta preciosura Tamayo ayudará A regresar a Nezuko A la normalidad Pero para eso Tanjiro tiene que traer sangre De los demonios más fuertes Las lunas superiores Mientras tanto A la perra de Musa Le empieza a dar ansiedad Ya que Tanjiro le recuerda A cierto cazador de demonios Que le partió el culo Hace unos cientos de años El papá de Tanjiro No Cállate Es el chiste de futuras temporadas No las cagues Este hijo de fruta Manda a dos demonios poderosos La pendeja de las bolas Y Casimiro Buenavista Una vez más Inician los madrazos Tanjiro se enfrenta con Casimiro Y le va muy mal Pero logra entender la técnica De este demonio Y logra derrotarlo Pero Termina hecho mierda Mientras tanto Nezuko está jugando fútbol Con este demonio Y antes de que venga El PSG a ficharla Esta pendeja Dice el nombre de Musan Algo que no debió hacer Ya que los demonios No pueden decir su nombre Debido a la maldición Inmediatamente Muere Ah Al día siguiente Tienen que separarse Tamayo y Ushiro Tienen que encontrar Un nuevo escondite Mientras Tanjiro y Nezuko Se dirigen a una nueva misión En el camino Se encuentran con Papi Zenitsu Quien amablemente Le estaba ofreciendo A esta chica En ser la progenitora De sus descendientes Bueno No No puedo defenderlo El pendejo Estaba acosando a esta muchacha Para que sea su esposa Tanjiro le pone en su sitio Y ambos se dirigen Hacia este edificio Donde se encuentra Un demonio muy poderoso El hermano de estos pequeños Se encuentra dentro Y varios niños Fueron devorados Zenitsu No sabe como carajos Pasó la selección final Y ni cagando Entrará al edificio Pero termina entrando Ya que Tanjiro Da más miedo Una vez dentro Son separados Zenitsu Y este mocoso Se enfrentan a este demonio Lenguetudo Lo siento Pero no puedo evitarlo Que buenas mamadas Que daría este desgraciado El poder de Zenitsu Es algo peculiar Ya que solamente durmiendo Puede activarlo Y madre mía Miren nada más Cuanta facha Mientras tanto Tanjiro se encuentra Con el demente Inosuke A este le valen madres Los demás Solamente quiere demostrar Que es el más poderoso Este puerco destroza A este demonio Adicto a Lola Mientras tanto Tanjiro se enfrenta Al demonio de los tambores Este era parte De las doce lunas Los demonios Más poderosos Pero fue reemplazado Al principio Fue sumamente difícil Ya que al tocar los tambores Modificaba la estructura Del edificio Hasta que lo logra Le corta la cabeza Y extrae su sangre De esa forma Rescata a los niños Y cuando estaba saliendo Del edificio Vemos a Inosuke Partiéndole su madre A Zenitsu Ya que este Estaba protegiendo La caja Donde se encontraba Nezuko Si El demente Inosuke Quería matar a Nezuko Tanjiro se emputa Y le parte su madre Lo malo es que Inosuke Es una bestia Que difícilmente Puede ser derrotado Pero después De un buen cabezazo Lo manda a dormir Si Nuestro prota La tiene re dura La cabeza No La de arriba Pendejo Es donde vemos El verdadero rostro De Inosuke No te sientas mal Suele suceder Que lo confundas Con una mujer Pero ¿Por qué carajos Te estás Manoseando Si sabes Que es un hombre? Si no hay pelito En el agujero No importa Que sea caballero Hora de descansar Y recuperarse De sus heridas Ellos se dirigen A la casa de esta abuelita Y pasan varios días Mientras se recuperan En eso se conocen Entre ellos Inosuke molesta a Tanjiro Pero este Ni caso le hace Zenitsu se entera Que Tanjiro Estaba viajando Con esta hermosura Y quiere matarlo Pero cuando le dice Que su hermana El muy hijo De su madre Se enamora Como defenderte Quiere que sea su esposa Y pues De buena forma No lo hace Ya terminó El momento De hueveo La nueva misión Es que tienen Que ir a un bosque De donde varios Cazadores de demonios No pudieron regresar Una vez más Zenitsu No quiere entrar Ni cagando Pero se da cuenta Que Tanjiro Entró con Nezuko Y como es muy simpático Entra para protegerla Tanjiro Enosuke Se encuentran Con el dios Murata Es muy temprano Para explicárselos Pero ya entenderán Resulta que un demonio Está controlando Mediante hilos A los cazadores Y cuando parecía Que todo saldría bien Sus cuerpos Son desmembrados Y mueren La demonio Ya no los necesitaba Inosuke Con su estilo de bestia Logra encontrarla Pero será difícil Llegar hasta donde se encuentra Ya que tienen que enfrentarse A su marioneta Más poderosa Y lo peor Es que no tiene cabeza Después de muchas dificultades Trabajan en equipo Y lo destrozan por completo Gracias a Inosuke Tanjiro Logra llegar hasta la demonio Esta era maltratada Por el demonio principal Y se da cuenta Que la mejor solución Es morir Y no pone ninguna resistencia Antes de desaparecer Le advierte a Tanjiro Que en esta montaña Se encuentra Una de las 12 lunas demoniacas Mientras tanto Zenitsu Está más perdido Que el lunar de negro Lo peor de todo Es que una araña demoniaca Lo había picado Y dentro de unos cuantos minutos Se convertiría En una araña Es donde vemos Parte de su pasado Hace unos cuantos años Típico de nosotros Fue engañado Por una mujer Y terminó endeudado Hasta que llegó Este viejito Y pagó su deuda A cambio de que sea Su discípulo Resulta que este anciano Era el antiguo pilar del rayo Y estaba buscando Un sucesor Zenitsu No era el único También estaba el hijo De fruta De Kaigaku Pero a este bastardo Lo putearemos En futuras temporadas Zenitsu Desde siempre Fue un cobarde Hasta que cierto día Tratando de escapar De su entrenamiento Fue golpeado Por un rayo Milagrosamente No murió A lo contrario Su cabello Cambió de color Él solamente Puede utilizar La primera postura Del aliento Del rayo Pero de una manera Perfecta Y solamente Cuando está dormido De esa forma Le parte su madre A estas arañitas Y derrota A esta araña cabezona Lo malo es que no falta casi nada Para que deje de ser un humano En ese momento Aparece Shinobu Una linda mariposita Y pilar de los cazadores Especialista en medicina Y venenos Zenitsu Fue salvado Por otra parte Tanjiro e Inosuke Se están enfrentando A este demonio Super desarrollado Quien sería el padre De esta familia De demonios Y no pueden derrotarlo Lo peor es que son separados Y Inosuke Está a punto De valer madres Hasta que llega el tapioca Si de una manera Muy fachera Lo rescata Y extermina A este demonio Y para que no esté jodiendo Lo deja colgado En este árbol Tanjiro había caído Cerca de estos hermanos Demoníacos Él es Rui La luna inferior Número 5 Un mocoso desquiciado Que sueña con formar Una familia perfecta A base del maltrato Y la intimidación Tanjiro le dice Que sus lazos Son una mentira Y por qué dijiste Eso cabrón Rui se emputa Y cuando estaba A punto de matarlo Nezuko se interpone Y lo rescata Rui entiende Que sus vínculos Son reales Y quiere quedarse Con Nezuko Pero no Ni madres Tanjiro no lo permitirá Creo que no lo mencioné Antes Pero su estilo Es del agua Y por más que haya Utilizado la décima postura No es rival Para este demonio Es más Su espada Se había roto Y cuando estaba A punto de morir Empieza a recordar Su pasado Más específicamente La danza del dios Del fuego De su padre Unos cumbiones Bien locos Que resultaron Ser un estilo El aliento solar Tanjiro logra ejecutarlo Y con la ayuda De Nezuko Logran derrotar A este demonio No No iba a bastar Con un power up Naliento Este desgraciado Se había cortado La cabeza Antes de que Tanjiro Lo haga Y cuando nuestro Frentón Estaba a punto De valer mandarinas Llega Tomioka Y de una manera sencilla Con la onceava postura Lo derrota Vemos la historia De este demonio Cuando era un humano Tenía una enfermedad Que no le permitía Vivir su vida Musan le ofrece Convertirlo en demonio Y este acepta Sus padres tratan De detenerlo Pero terminan Siendo asesinados Por su propio hijo Aún así No le guardaban rencor Y estaban dispuestos En acompañarlo al infierno Cuando parecía Que ya todo había terminado Llega Shinobu Y estaba a punto De matar a Nezuko Tomioka se interpone Y le dice a Tanjiro Que escape con su hermana Y le dan donde más le duele Diciéndole que todos lo odian Eso duele más Que compartir nacionalidad Con Kuno O tal vez no Oye ya sé que te estoy molestando demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí hago un chingo de pendejadas Y estoy seguro que te divertirás Está bien Te daré tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Al final Nezuko se salva Ya que se dio la orden De que los capturen vivos Es donde vemos a los pilares Los cazadores más poderosos La roquita Himejima El cara de culo de Sanimi Usu y el papucho Tengen El tipo ardiente Que se quiere meter En todos los agujeros Rengoku El tóxico de Iguro El mocoso de Tokito La suculenta de Kanroji La mariposita revienta pelotas de Shinobu Y todos te odian Tomioka También aparece el patrón Ugo Yashiki Aparentemente es muy débil Y sí, efectivamente Es débil Pero es un líder nato Es por eso que los pilares Lo siguen fielmente Nezuko una vez más Demuestra que no comerá humanos Y los dejan en paz Ellos son llevados a la finca mariposa Para que se recuperen Pasan muchos días Y tuvieron que pasar Por un entrenamiento de recuperación El único en superarlo Es Tanjiro Ya que alcanzó la respiración De concentración total Shinobu motiva a estos pendejos Y también logran superar esta prueba Nuestro frentón ahora También está buscando información De la danza del dios del fuego Y nadie sabe nada Tal vez Rengoku sepa algo Ya que es el pilar de la flama Pero bueno Es momento de que continúen Con sus misiones Antes de eso Resulta que Tanjiro Es tremendo con las mujeres Ya que a hoy Le está echando sus miraditas Y Kanao se enamoró de él Ya que ella Cuando era pequeña Fue esclavizada Pero fue rescatada Por Shinobu Y su hermana Kanae Aún así Sus traumas Hicieron que no pudiera Tomar decisiones Por ella misma Y dependiera de esta moneda Pero Tanjiro le hizo entender Que debe de confiar En su corazón Bueno La siguiente misión De nuestros muchachos Será en el tren infinito Y aquí tienes el resumen Para que lo veas Por favor Sígueme en Twitch Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón de YouTube Recomiende este video Que tengas un espléndido día Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!